Los comités de defensa de la revolución, orgullo legítimo de nuestro pueblo, nacieron del fuego mismo de la lucha revolucionaria el 28 de septiembre de 1960, como respuesta fulminante y combativa de las masas al terrorismo contrarrevolucionario y constituyen hoy la más amplia de las organizaciones de masas. Los CDR se organizaron al llamado de la dirección de la revolución para vigilar y combatir al enemigo. Al producirse el ataque mercenario por Playa Girón, los comités de defensa actuaron enérgicamente en apoyo de los órganos de seguridad del Estado a fin de paralizar toda acción interna de los elementos contrarrevolucionarios. Los CDR desempeñaron un papel de fuerza de choque en la aguda lucha política e ideológica de los primeros tiempos de la revolución cuando los enemigos de nuestro pueblo, en forma virulenta, trataron de llevar a la calle las calumnias y las provocaciones que les dictaba su odio de clase. Los CDR cumplieron asimismo un importante papel en la lucha contra la especulación y en la organización de los abastecimientos. Desde 1961, los comités de defensa de la revolución han venido trabajando en forma permanente a fin de educar y desarrollar ideológicamente a las más amplias masas de nuestro pueblo. Han brindado un valioso concurso a las tareas de solidaridad, movilizando a su membresía para el estudio de las luchas de los pueblos y en acciones concretas de respaldo a estos y de amistad con los países socialistas. Han promovido, consecuentemente, el trabajo voluntario como factor inapreciable para el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas. Y han trabajado con su habitual dinamismo para el desarrollo de las actividades culturales, deportivas y recreativas en el seno de nuestro pueblo. Los CDR constituyen una fuerza capaz de acometer en el seno de la comunidad las más diversas actividades económicas, culturales y sociales. El apoyo masivo a la zafra, a las labores agrícolas en general y a otras importantes actividades sociales y económicas. En los CDR tiene nuestro pueblo un combativo, entusiasta, versátil e insustituible instrumento en el que se apoyará siempre la revolución para todas sus tareas. Los comités de defensa de la revolución se proyectan hacia el porvenir, hacia el socialismo y el comunismo tan lejos como alcanza nuestra vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!